Música Yo soy un cholito, cholito cordillerano, hijo del Sarasara Yo soy un cholito, cholito cordillerano, hijo del Sarasara Al pie de cuyos nevados el hombre va a divisar su tierna amargura Ay, 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 su tierna amargura Al pie de cuyos nevados el hombre va a divisar su tierna amargura Ay, 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 su tierna amargura Por esas alturas donde el cóndor vuela y las vicuñas corre Al pie de cuyos nevados el hombre va a divisar su tierna amargura Ay, 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 su tierna amargura Al pie de cuyos nevados el hombre va a divisar su tierna amargura Ay, 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 su tierna amargura Música Voy recorriendo distancias en busca de mi cholito a quien he querido tanto Recorriendo distancias en busca de mi cholito a quien he querido tanto Ay, 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 a quien he querido tanto Ay, 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 a quien he querido tanto Música 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 Música